Bueno, estamos encantados en Women for Cyber Spain, que nos recibáis aquí en Tecnalia y tener este concil de la fundación de Women for Cyber en Bilbao con todo este verde, que nos encanta y tener tanta gente viniendo de toda Europa que muchas no la habíamos visto en persona, con lo cual es una alegría también vernos todos y también compartir lo que estamos haciendo en los distintos capítulos de los distintos países y ver el futuro del concil y de la fundación Women for Cyber y cómo entre todos los capítulos, los países, todos los integrantes del concil y la misma fundación, podemos trabajar más y mejor, ver las mejores prácticas para incorporar más talento femenino en el mundo de la ciberseguridad en cada uno de los países que operamos. Esperamos que todos os suméis a esta misión que tenemos de hacer de la ciberseguridad un sector más inclusivo y más diverso. Muchas gracias. Gracias.